Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS y los fondos de pensiones morirán como un dominó Petro en su balconazo. El presidente aseguró que fue gracias a la lucha al estallido social, que él está en el balcón de la Casa de Nariño hablándole al país. Tras la posesión de sus nuevos ministros, el presidente Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño para dar su discurso en medio de las conmemoraciones por el Día del Trabajo. Mientras tanto, las personas reunidas en la plaza gritaban, Petro, amigo, el pueblo está contigo. Ante esa plaza el mandatario inició su intervención haciendo un recuento histórico sobre los gobiernos que ha tenido Colombia y comparó su mandato con el de Alfonso López Pumarejo. Estamos viviendo una misma situación a la que vivía López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal pudiera haber hecho las reformas y continuar el proceso con algún sucesor como Gaitán, Colombia no tendría el raquitismo democrático que tiene hoy, ni los niveles de injusticia, dijo Petro. Asimismo, se refirió a los trabajadores y les recordó que los empresarios no pueden tener ganancias si no hay trabajadores. Ante su declaración, la plaza aplaudió, gritó y sirvó, al paso de que coreaban arengas a favor de Petro, quien agregó que el pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo. Tiene que ver con construir una sociedad igualitaria, más justa, más democrática, más productiva y, por tanto, arroja más ganancias. En su intervención, Petro se refirió al estallido social del 2021 y señaló que gracias a ello está en el mando ahora. Además, se refirió a los jóvenes de la primera línea. Terroristas les dijeron, aún hay decenas de presos pero no estaban poniendo el nombre del terror, estaban poniendo la bandera de la dignidad, de la democracia, de la libertad. Gracias a esa lucha, yo hoy estoy aquí. Entre varias molestias en su voz y una tos que no permitía un discurso fluido, Petro se refirió a sus reformas. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de cortar unas reformas puede llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado. Y agregó que el pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urnas. El cambio social es una lucha permanente y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. Petro también se refirió a su reforma agraria y dijo que para eso necesita un pueblo movilizado, de mayorías, porque se han presentado reformas sociales al congreso, fundamentales como la reforma agraria para entregarle tierra al campesinado. No hemos podido comprar sino 17.000 hectáreas y se necesitan 3 millones de hectáreas. El gobierno tiene que ir por la tierra. No nos lo ofrecen voluntariamente un sector de privilegiados. Asimismo, habló sobre la reforma a la salud y advirtió que los dineros públicos no deben ser administrados por poderosos para amasar más ganancias. Y a eso le sumó que esa reforma aún sobrevive. Estuvo a punto de ser derrotada. Lo salvó un voto. Una antioqueña, la congresista Lopera. Los liberales ya se habían comprometido a luchar conjuntamente por las reformas sociales y nos habían ayudado a conseguir las poblaciones para que llegaran a la forma, pero se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos presionaron a uno de sus mayores voceros, al expresidente Gaviria. Para Petro, esa movida del Partido Liberal fue una traición. En ese orden de ideas, Petro se fue contra los que rechazan las reformas y lanzó una dura advertencia. Si no aprueban la ley de reforma a la salud y pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. No porque el presidente quiera, sino que es un modelo que ha llegado a su final y mantenerlo trae una catástrofe. Ok, si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominio. Estamos proponiendo una reforma a salud ordenada. Si no es posible por la codicia entonces habrá un cambio desordenado. La quiebra continua del sistema de EPS. Petro también abogó por su reforma laboral porque, según él, es de las fundamentales y para realizarse le pidió a la gente que no deje de movilizarse porque, esa reforma está en el Congreso, tiene sus ponentes. Necesita la movilización del pueblo trabajador. En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma en las calles. No podemos retoceder. Dejar perder el empleo, dijo Petro, quien agregó que no se puede dejar solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por los que siempre se han opuesto. Finalmente, Petro le dio cierre a su discurso con una invitación a la movilización social. Los invito a estar en la primera línea de las luchas por las transformaciones.